El asesinato de Lucas González El asesinato de Lucas González El asesinato de Lucas González ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves como tres locos o hay algo más atrás? No, no, hay un debate en la seguridad que todavía permanece Que es constante, que fue parte de nuestra gestión Como sectores que en general provienen de los sectores humildes Como son las propias fuerzas de seguridad Donde mayoritariamente su componente es proveniente de los sectores humildes Son utilizados o son inducidos o siempre puestos en una línea Donde la persecución de otros jóvenes humildes es parte de la zona ideológica No específica de las políticas de seguridad Esto es algo que, bueno, durante la etapa de Patricia Bullrich A nivel nacional Tuvo su máximo indicador Porque esas situaciones fueron apologizadas Pero que todavía es un chiste Y que en todas las fuerzas de seguridad a nivel nacional Existen siempre líneas muy fuertes Vende con esta zona de componente clasista De persecución de la juventud De estigmatización Muy grande Yo recuerdo cuando al comienzo de la pandemia Una cosa que por supuesto en la escala es muchísimo menor Cuando se impusieron las restricciones a la pandemia Dos, tres funcionarios de la genermería A jóvenes de la Villa 1114 Que no estaban cumpliendo Les hicieron hacer saltos ranas y bailes Seguramente eso no hubiera pasado en otros lugares de la ciudad Bueno, nosotros en este momento inmediatamente Si bien la proporción Entre una zona, entre una situación y la otra Es desmesurada Pero si el contexto es de alguna manera mismo Nosotros inmediatamente separamos A esas, por supuesto Con el acuerdo de la Jefatura de la Fuerza Ahora también hay que entender Que estamos en un país Donde desde todas las fuerzas políticas Hay una permeabilidad A una falsa discusión de la seguridad A una discusión de la seguridad Como la dureza y aspereza de fuerzas policiales Donde incluso compañeros del campo popular Hace una apología de las TASER Lo hemos visto en la campaña recientemente Como si tener TASER El día anterior a que pasó lo de este chico O a tres policiales de la ciudad Que tuvieron que disparar Sobre un tipo en estado de demencia Creo que es un dominicano Y entonces salió la discusión Y los tres lindó Que con las TASER no hubiera pasado Por supuesto Esto es un desconocimiento chupino De la realidad Porque las TASER Las TASER que quería comprar Por ejemplo Los dos no eran 300 en total Las TASER pues pasa La reforma del fuego Y todo Primero una cuestión de costos Una cuestión de entrenamiento Y capacitación Y todo policía que va caminando Puede usar una TASER Bueno Muchas veces Hace nuestros propios compañeros Se meten y se enganchan En esas discusiones Como si supieran Como si hubieran leído Además las recomendaciones Del Sistema de Naciones Unidas Sobre el uso de la fuerza En síntesis Lo que pasó es tremendo Efectísimo Es un... Bueno No hay que recapitular Todo lo que ya hemos visto En estos tres días La interesa de los padres Como además Los sectores populares Tienen claro Que son víctimas Permanentes Este tipo de situaciones La manera en que El padre Y los amigos Han respondido Con una firmeza Excepcional No valoro Que han sido separados En forma inmediata Y primaria De la fuerza Pero esperemos Conozco al jefe De la policía De la ciudad A ver Lo que él dijo Lo que sentía Es muy posible Que así sea Pero también es cierto Que es momento De valorar La ciudad En particular Tiene una ley Que es la 50681 Que es una ley Muy moderna Y que tiene un capítulo Entero Sobre el uso de la fuerza No es el primer caso Que tenemos Ustedes recordarán Un tipo Que en el metabús Amenazaba con un cuchillo Y que por una patada Fue golpeado Que estaba en un estado De demencia También No como el caso De este tipo Que estalló Y murió Me golpeó Contra el pavimento Y murió Y el caso Todavía de la policía Metropolitana Que es el caso Cabello Hay cantidades de casos Y hay una secuencia Que no es prelativa Exclusivamente De la policía De la ciudad Pero Que hay que salir Del debate falso De la seguridad Porque en primer lugar Hay que cada vez más Avanzar A nivel de profesionalización Sacar la zona Límite Entre el delictivo Y el accionar De la prevención De la seguridad Todavía no tenemos claro Por qué Esas tres Integrantes En la fuerza policial Estaban decidir Qué estaban haciendo Hay una tarea Que sí que es la tarea De las brigadas Preventivas Pero Es necesario Que haya una explicación Completa Me pareció muy importante Que el juez Sárga El juez De menores Ibala A investigación Real Vinculada A la acción Policial Y que esto fue Rescaldado Por la jefatura De la fuerza Vimos Hace pocos días Como La muerte Del Que Ramón Mejía Volvía a encender Este debate De la seguridad Lo único Que lo digo Y además Habiendo estado Dos años En el medio De todas las tensiones Que esto genera Porque hay muchas otras Cuestiones también Y que ha quedado Un debate feo Nosotros no podemos Creer que la seguridad Solo oscila Entre un garantismo O poner cara De serio Mirar al espejo Y Dispreciendo los ojos Ver que eso Encama Enseguir Una política De seguridad Cuando hay Millones De ejemplos En el mundo Recomendaciones Del sistema De Naciones Unidas Sobre el uso De fuerza Que es necesario Incorporar Y que no se puede Minimizar Y solo utilizar Según lo que las encuestas Nos cuenten Gabriel En este caso Que se hizo Bueno Esto tan conocido Yo fui escuchando Bueno En las redes sociales Pero también En mis conocidos Que casi todos Alguna vez tuvimos En la ciudad De Buenos Aires Alguna secuencia Parecida Digamos Que por suerte No llegó a tanto Pero casi todos Tuvimos realmente Una secuencia parecida ¿Qué es lo que Por ejemplo Para entender Los protocolos Que se rompieron La policía De civil Lo que hicieron ¿Pueden ir Así? ¿Cómo es lo que Tendrían que hacer? ¿Pueden ir Detener a alguien Perseguir a alguien Sin identificarse? ¿Pueden empezar A los tiros? ¿Cuáles son Todos los protocolos? No Empezar a los tiros Empezar a los tiros No puede absolutamente Nadie Nunca Empezar a los tiros La policía El uso De la fuerza Está Primero Hay Todos sistemas De regulación Donde el uso De la fuerza Especialmente De las armas Es el último Es el último Es que no Existen niveles Advertencia Niveles además Donde lo importante Para que haga Una racionalidad En el uso De la fuerza Es por ejemplo El número Si uno Ve que hay Una situación De ese tipo Suponiendo Que no existe Yo estoy convencido Que no existe Pero que la hipótesis Fuera Hubiera algo Que la policía Hubiera detectado Como una anomalía En el desplazarse De estos jóvenes Yo creo que no existe Nada Pero suponiendo Que esto pasara Tiene condiciones Para generar Una convocatoria Inmediata A más actores Policiales Para que el número Sea lo que Prende Por sobre Un enfrentamiento Mano a mano ¿Se entiende Lo que quiero decir? Es decir Tiene que identificarse La policía No puede actuar Sin identificarse No puede disparar Si no es agredida Y tiene que disparar Haciendo uso Gradual Racional De esa fuerza Que le fue conferida Por la sociedad En este caso No hay ningún dato Ni ha aparecido hasta aquí Un elemento Que hubiera habido Una agresión Si hubiera habido Una fuga Por suponer también Y descarto Lo que haya sucedido Pero como parte De la argumentación Que vienen Los abogados Por lo que estoy escuchando Si hubiera habido Una fuga Hay otros mecanismos Que es En primer lugar Insisto Convocar a la correlación De Fonsellamá Pero lo que estoy diciendo Lo traduzco Llamar A otros patrulleros Que estén en la zona Para hacer un cerco Es mucho más fácil Eso Que inmediatamente Disparar Además disparar al cuerpo Puede haber Algún disparo De la defensa Que también Sería materia Discusión La cuestión Disparo De la advertencia Puede haber Disparo A las gomas Puede haber El disparo Fue al cuerpo Al músico Cuando balas En la cabeza Por lo tanto La desproporción De haber existido Alguna amenaza Es enorme Y lo que creemos Y lo que creemos Es que además No existe Una amenaza Es decir Que esta policía Se sintió Como ocasión De disparar Por encima De estar amenazada O no Porque bueno No hay ninguna información Hasta aquí Nadie ha podido Demostrar Que hubiera Un arma De juguete Como intentaron Instalar En la primera instancia Es decir La proporcionalidad Y la racionalidad En uso de la fuerza Y además La ley De la ciudad De Buenos Aires Es muy estricta En ese punto Porque nosotros Yo fui diputado Y fui uno De los que Fui el vicepresidente De la comisión De seguimiento Y fue el que Negocié por la oposición La ley de seguridad De la ciudad De Buenos Aires En su momento Uno de los que negoció Hicimos el punto Sobre el uso De armas de fuego En las manifestaciones Sociales El tema Del uso De armas de fuego La no identificación De los efectivos Fueron temas Debatidos Hasta el último segundo Y lo que motivó Que la ley Saliera con Un proceso Importante Es que la ley En su letra Escrita La era una ley Bastante Moderna Pero que evidentemente Su adaptación A la realidad Todavía Falta mucho Igual Esto no pasa Solamente en Nacer De Buenos Aires En la policía Bolaherense Tenemos casos Muy similares Muy recientes Tanto en la época Del macrismo Como en la época Del post-macrismo No recordemos En el caso De lobos De los chicos Para donde No lobos Montes Que fueron Masacrados Hay situaciones De estas En forma Formal En la ciudad De Buenos Aires Se han reiterado Hay casos Bastante conocidos No hay ningún Argumento Que pueda sustentar Ni el mejor Abogado del mundo Pueda sustentar Que un chico De 17 años Este con No balas En la cabeza Aun cuando Con mucho Fuerzo Logra Amunfar Que hubo Un espíritu Evasiva Del Foto Abogado del mundo Gabriel Te quería consultar Vos pensás Que también Venimos también De unas elecciones Donde Se plantearon Muchas posiciones Con respecto A la seguridad Hasta llegamos A escuchar A Esper Hablando Que había que hacer Que eso Gruyere Con los Delincuentes Vos pensás Que también Ese tipo De posiciones Tienen que ver Con estos Con estos Casos Si Absolutamente Y te quiero decir Una cosa Esper Bueno Esper Por supuesto Es el lenguaje Burgo De vehículo Pero dentro De sus propias fuerzas Hay gente Que tiene tendencia A que empieza La discusión También Que la discusión De la seguridad Es mostrarse Como lo decían Ser firme Mirar al espejo Y hacer Como si fuera Una maqueta En la mañana Mostrarse los dientes A uno mismo Y salir a la calle De Comisos de San Luis Y no construir La seguridad Hay una falta De respeto A la construcción De la seguridad Cuando la llevamos A esa minimización Yo no me importa Vea Porque Esper Rezaremos Y trabajaremos Y militaremos Para que jamás En la Argentina Esper pueda ser gobierno El problema es Los bienestar Que nosotros Tenemos metidos Y que creen Y les permite Ante la sociedad Congraciarse De alguna manera Repetir En una forma Un poquito Morigerada Ese mismo tipo De argumentación ¿Cuál era la relación Con la ciudad De Buenos Aires En cuanto A este tipo De casos Vos estuviste En muchas reuniones Federales Digamos Con todos los ministros Del país ¿Cuál era la posición De la ciudad De Buenos Aires Cuando salían Estas discusiones? Bueno La posición pública De la ciudad De Buenos Aires Acá recordemos Lo siguiente La ciudad De Buenos Aires Y una nueva policía Desde el año 14 Ya estamos Grados Por su séptimo Año De la policía Que se construyó Por el traspaso De una gran parte De la policía Federal Que cumplía Tareas Dentro De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Y la preexistencia De la policía Metropolitana Hoy La policía De la ciudad Es una policía De territorio Pura y dura De que tiene 38 30.000 efectivos Las fuerzas Federales Solo en algunos Lugares Es un otro Debate Pero en la 11-14 Todavía Mantienen Una presencia Física En la ciudad De Buenos Aires Pero nosotros Teníamos Mucha discusión No solo Con la ciudad De Buenos Aires Durante la época De la pandemia Que fue un momento Más complicado Porque la observancia De los derechos Individuales Estaba Bueno En una situación Nueva Y era complejo El tema De la circulación Estaba en crisis Entonces Nosotros tuvimos Muchos debates Con muchas Policías Policiales Y con muchas Situaciones En su momento Con la ciudad Tuvimos varias Tensiones Sobre cómo La policía Se mueve Lo que yo creo Es que además La ley De la ciudad De Buenos Aires Nunca fue implementada En su totalidad Insisto La ley Es una ley Muy completa Y donde el uso De la fuerza Por ejemplo Hay Un periodista Que no lee nada De lo que La DTN Hablaba de que Los asuntos internos De la ciudad De Buenos Aires Están a desorden En buena Física Más asuntos internos La ley Eliminó Asuntos internos Lo que hay Es una oficina De transparencia Que la maneja Un civil No importa Si el civil Lo responde Al poder De turno Pero es una situación Distinta No es la policía La que se investiga Bueno Ni siquiera Los periodistas Que se dice Que investigan Los temas O que se supone Que hablan de esto Saben Que han leído O han leído Ni siquiera Una síntesis De lo que es La ley De la ciudad De Buenos Aires Falta mucho Para que se cumpla Faltan cosas Inclusive Que tienen que ver Con los derechos Que es otro De los temas La defensa Del policía Como trabajador Que nosotros Incorporamos En la ley No la defensa Corporativa Del policía Que viola la ley Que no se ha cumplido Que era una De las cuestiones Más importantes Que como oposición Nos parece importante Porque era Novedosa Eso no se ha cumplido Muchas cosas De la ley 5.688 Siguen sin cumplirse Y es una policía De transformación Para eso No lo exime De que Sobre todo En las zonas Donde están Los sectores Más vulnerables Se mantienen Estas tensiones Y este contexto De un marco Represivo mayor Sobre la juventud Y sobre los sectores Más vulnerables Lo dijeron ayer Los puro navideros Lo dijo Estaba El obispo Aljunto De la ciudad De Buenos Aires Esta situación Se hable cotidianamente En todos los actores Populares De la ciudad De Buenos Aires Gabriel Fuchte Agradecemos realmente Mucho Estos minutos Acá en Radio Rebelde Bueno Gracias a ustedes Y un abrazo Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!